Para ti, y ahora quiero ver la mano hacia arriba a todo el mundo Como dice, y la pa, pa, pa el más arriba, pa, 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 pa el más arriba Y ahora el pasito dice, ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Rally Monitor ¿Dónde está la soltera? Así, así Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Sincero Me duele por tu amor Mi primera vez estoy llorando por una mujer traicionera Lo que dice, lo que dice, se sufre Pero Pero se aprende Y que estamos como dice Ay, 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 me duele por tu amor Así, 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 así Seños internacional, para ti, la escuridad, de César Nueva York, y la mujer en la vueltita, 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 así nomás. Basta de pedir, basta de pedir perdón, si siempre lo volverás a hacer, ya no quiero más, ya no quiero más sufrir. Si me cambiaste, te voy a hacer, basta de pedir perdón, por un amor que no vale la pena, un amor traicionero, y los que dicen, si se va uno, vuelven bien, sí señor. Una carta me llegó que, en ella me decías que estás arrepentida. Que te perdone, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono. Que te perdone, que te perdone Dios, porque mi amor, porque yo, yo no te perdono. Para ti, para ti, mi amor, y aquí estamos, los seños internacionales, con las manos arriba, y ahora me acompaña la gente, cantamos todos como suena, y esto dice... Que te perdone, que te perdone, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono. Que te perdone, que te perdone, que te perdone Dios, porque yo, yo no te perdono. Si señores, para ti, mi amor, y aquí estamos, los seños internacionales, con las manos arriba, y aquí estamos, con las manos arriba, donde están los solteros, a ver... Así arrancamos, suena así, agrupación Los Señores, de la mano de César Loaiza, para todos los hermanos. A ver, quiero ver, las manos arriba, donde está el bloque más alegre... Así suena la banda, con mucho cariño, a ver, qué tal les parece esto, suena así... ¡Sayan! 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 ¡Sí, señor! ¡Eh! ¿Y por qué seguimos abrazando con más éxito? ¡Levanten las manos, levántense! ¡Levanten las manos, levántense! ¡Dónde están los hinchas de arriba! ¡Los hinchas de boca! ¡Eh! Y con todo el sentimiento, los dos de ustedes, agrupación Los Señores Internacional. ¡Eh! ¡Eh! Sentado en un mar Mis bebidas Mezclo con mis lágrimas Sentado en un mar Mis bebidas Mezclo con mis lágrimas ¡Y con más, sí! Mis amigos le preguntan ¿Cuál es la causa De mi tristeza? ¿Cómo se la dice? Con la voz se te cortarás con eso Si uno lloro por amor Son lágrimas de amor Si uno lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Lo dice Ponte a bailar, ponte a gozar Levante las manos para arriba ¡Sí! Ponte a bailar, ponte a gozar Levante para la mano de arriba ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Mi amor El pasito de grabación Los señas de arriba dice Así Y ahora todo el mundo como se la dice Es que es la primera vez Que me enamoré Es que me enamoré Locamente Si égame Ay, quiero jugar a nadie Ella es el amor Mi vida Y ahora como se la dice Y ahora como se la dice Y yo no la busqué Si me enamoré Sucedió Para eso los años arriba como suena ¿Qué? Por eso estoy seguro ¿Qué? Lo que suena Y arriba Es aún Para eso los años arriba como suena Para ti Levanten las manos Levántense Levanten las manos Levántense Y la soltera para arriba como se la dice Es que me enamoré Locamente Ciegame Y a bailar como se la dice La hierro como a nadie Ella es el amor De mi vida Y ahora como se la dice Y yo no la busqué Simplemente Sucedió Y ahora como se la dice La busé entre cortada Lo que eso Y yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Esta es la primera vez Que me enamoré De los dos a diez La primera vez Que me enamoré Muévete Muévete No seas así Muévete No seas así Y la mujer sabe Cómo baila Dice Muévete Mábe Muévete Mábe Gracias mi brother Vamos arriba Así bailamos Los señor señores Dice ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Ay, ¿dónde? ¿Dónde? Los señor Y ahora para todo el mundo Vamos a seguir bailando Disfrutando los nuevitos Para todos ustedes Muchas gracias por la invitación Para los pasantes Esta noche Vamos a bailar Disfrutar Con todo el sentimiento Agrupación los señor Suena así Y esto dice Escuchar Escuchar Que te vas a escuchar ¡Sí, sí! Muévete mami Muévete así Muévete chica Muévete así Levante la mano Levántense Levante la mano Levántense Hoy te vi con otro, descubrimos tus enganos ¿Por qué me pagaste más si yo te amé? Ahora me doy cuenta de que tú no vales nada No sirves para mamar, no quiero verte más Vete, vete, lejos de mi lado Arruinaste mi corazón de dolor Vete, vete, lejos de mi lado No quiero saber nada de ti, lárgate Oye, muévete chica, muévete así Y la soltera sabe y dice Muévete mami, muévete así Levante la mano, levante y dice Levante la mano, levante y dice Y la soltera para arriba como dice Y la pa, pa, palmas arriba Pa, 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 palmas arriba Pa, pa, palmas arriba Hoy te vi con otro, descubrimos tus enganos ¿Por qué me pagaste más si yo te amé? Ahora me doy cuenta de que tú no vales nada No sirves para mamar, no quiero verte más ¿Y qué tal vosotros enganos? Vete, vete, lejos de mi lado No quiero saber nada de ti, lárgate Vete, vete, lejos de mi lado Arruinaste mi corazón, lárgate Y vete de mi lado No se hace así No se hace así, no Para todas las chicas solteras, las manos arriba ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? Ay, ¿dónde? ¿Dónde está la soltera? Las manos arriba, Alexei Vete, vete, lejos de mi lado Arruinaste mi corazón Vete, vete, lejos de mi lado No quiero saber nada de ti, lárgate Para los amigos, para los guías Vete, veinticuatro que están presentes acá Con mucho cariño, a ver ¡Yeah! ¡Sí! ¡Para ti! Y toda la soltera Vamos a hacer el pasito Mira cómo baila, mami Mira cómo baila, mami Y ahora hacemos el pasito A ver cómo dice Corazón, déjate sufrir Corazón, déjate sufrir Corazón, tristezas Y te sientes despacio Y ahora hacemos el pasito Corazón, tristezas Y ahora hacemos el pasito Y ahora hacemos el pasito Y ahora hacemos el pasito ¡Oye, sí! ¡Oh! Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita a la soltera Una vueltecita a los solteros Y ahora hacemos el pasito Todo el mundo ¡Adiós, sí! Vendiendo, sacando Vendiendo, sacando Vente, saca, vente, saca Vente, saca, vente, saca Así ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Guarda que viene tu marido Corazón, déjate sufrir Corazón, corazón Déjate llorar Y ahora hacemos el bloque Los lobos Y se sabe Para tener mi machismo Con el dicho De dolor Poco a poco Te mandará Si muy triste estoy Me pongo a beber Si como antes estoy Me pongo a llorar Si muy triste estoy Me viento que a besar Si muy bien triste estoy No sé qué va a pasar ¡Ey! Y si muy bien estoy Por ti, mi amor ¿Dónde está el bloque más alegre? Sociedad Volclórica De morenos Arriba Buenos Aires Argentina, papá ¡Oye! Si muy triste estoy Sí, sí Sí, sí Si me viento Si muy triste estoy Me pongo a llorar Si muy triste estoy Me viento que a besar Si como antes estoy Y ahora No sé qué va a pasar ¡Sí, sí! ¡Fuertes los aplausos! ¡Eh! Pensabas que no fuimos La optimita, la optimita, la optimita, la optimita Mueve la cintura, mami Mueve la cadera ¡Va! Y ahora, ahora, ahora La chica, la chica, la chica dice ¡Veciendo, sacando! ¡Veciendo, sacando! ¡Vete, saca! ¡Vete, saca! ¡Vete, saca! ¡Eh! ¡Vuevete! ¡No seas así! ¡Vuevete! ¡Así, así! ¡Vuevete! ¡No seas así! ¡Así, mi amor! ¡Para ti! ¡Cumbia con sabores! ¡Sí, no más! ¡Y esto es! ¡La Paz! Maravilla Producciones ¡De César Loaiza! ¡Venga con sabor! ¡Fuerte los aplausos! Bueno, vamos a seguir bailando nosotros, tenemos un saludo muy especial Saludamos a todos los bloques de la Sociedad Folclórica de Moreno, Buenos Aires, Argentina En especial a los fundadores y a los pasantes Que hicieron todo lo posible para que los señores estemos acá presentes Muchas gracias y yo creo que todos se merecen un aplauso, por favor Fuerte los aplausos para todos ustedes Muchas gracias por confiar en la acrupación de los señores La verdad, sin ustedes nosotros no somos nada Y gracias a Dios, todas las cosas nos van yendo bien Gracias a todos los fans Pero ahora sí, vamos a levantar las manos arriba Para las enamoradas, los enamorados Y a todos los que nos rompieron el corazón Gracias a los amigos Sonido Para Sonido Cabende, muchas gracias Para mi amigo Rolly, las manos arriba y esto dice ¡Oye mi amor! ¡Oye mi amor! Y ahora sí, con todo el corazón Y ahora sí, con todo el cariño Con sentimiento y sabor, y sabor Y ahora lo bailan ustedes, arriba como dice ¡Levanten las manos, levántense! ¡Levanten las manos, levántense! Y como suena dice ¡Quítame el deseo! Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el destino que destrozaló Bájame del cielo donde me llevo Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol Bájame del cielo donde me llevo Quítame esa idea de ser de pie Quítame el deseo de estar muy bien Quítame el deseo de estar muy bien Corre con suena, lo que el beso Llega con pena, deja más, señor Anda y métalo tú Anda y métalo tú ¡Uh, uh, uh, uh! Sí, con sentimiento Para todas las chicas solteras Muchas gracias Y muy bien en esta agrupación Los sueños, arriba Todos los pies que no vienen Arriba haciendo palmas Todas las pies que no vienen Arriba Las palmas arriba como dice ¡Yeah! Quítame el recuerdo que unido Quítame el deseo de estar con él Quítame la mente ¡Yeah, yeah! Quítame su piel A verte Quítame su nombre y mi corazón Quítame mi cuerpo su sensación A ver, quítame la luz A ver, quítame la luz ¡Yeah! Borrando sus labios Quítame el sol Llega con pena, deja más, señor ¡Yeah! A verte, malo tú ¡Yeah! A verte, malo tú ¡Uh, uh, uh! Y ahora las solteras Hacemos el pasito Para ti, mi amor, ¿eh? ¿Cómo dices? Yo, 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 yo ¡Buenas son gritos! Y ahora baila, ¿cómo se va, dices? Quédame ese hombre del corazón Quédame en mi cuerpo su sensación Máte y quítalo tú Máte y quítalo tú Borrando sus labios, lo pierdo sol Máte y quítalo tú Máte y quítalo tú Máte y quítalo tú ¿Qué? Y ahora la gente más alegre, ¿cómo suena? Rolly ¡Sí! Para ti, para ti Los sueños, y ahora Rikakuna Baila a todos los pies de lo binario, ¿cómo dices? Es una noche muy tranquila Que no puedo dormir Si pienso en ti Pienso en ti Estoy recordando que me has brindado Un sincero amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Lo que yo te sí quisiera Para vivir contigo muy feliz Y muy feliz Sincero no has cambiado Y si te llego Que te engaño amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Y ahora para ti Y cantamos todo Dice Ya será tarde ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer por ti? Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante ¿Por qué? Busca un amante Para tu pasión ¿Qué voy a hacer por ti? Si no te arrepientes mujer Ya será tarde ¿Por qué? Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante ¿Por qué? Busca un amante Para tu pasión ¿Sí? Para todos los que quieran Arriba haciendo palmas ¿Dónde está la gente? Mas a leer Las manos de la vida Dice Y las manos arriba Y ahora arriba Dice Cuando te des cuenta mujer Ya será tarde ¿Por qué? Ya será tarde ¿Sí? Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante ¿Por qué? Para tu pasión Para tu pasión Cuando te des cuenta mujer Y ahora arriba haciendo palmas Las palmas arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¡Ay, ¿dónde? ¡Listo! Seguimos, 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 seguimos Así nomás ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Hoy estoy aquí ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Sí, sí, sí Y a ver, cantamos todos arriba ¿Cómo suena? Dice Si se marchó Con otro amor ¿Dónde está la soltera? 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 Para mi amigo Rey también que siempre nos presenta Muchas gracias, brother, con mucho cariño Ahora sí, escuchá lo que se viene para todos ustedes Esto es para ti Para ti, para ti Que necesito repetir en la soledad Y esa pena del amor Y a veces me paga contraición Hoy les cuento qué pasó Y con mi corazón Ay, amor Y me enamoro de Todas chicas que realmente son infiel Y las palmas arriba Encantamos todos arriba, dice Porque vivo enamorado De dos chicas Que realmente son infiel Para las chicas son de Navidad Y así nos para más Y a ver cómo lo bueno es, mi amor Como dice Que Hoy comprendo mi amor A veces perdonadas en mi corazón Hablando de mujeres como ellas dos Que me han pagado más ¡Ey, ey, ey! Y ese día terminó Cuando nos empacharon con sus ojos Dejándonos en trozos a toda mi noción ¡Qué triste realidad! ¡Así, así! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué triste realidad! ¡Atención! ¡Balas todos los fiesteros de Argentina Y el jornal de gole a yendo en la hecha ¡ wziem llamarte 100, gracias a ti bedeati nos encontramos con su alma ¡Ah, ah! Antonia ¡Qué triste realidad! ¡Ey, ey, ey! ¡Toca el miedo! ¡Ay, uhhh! Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, ay yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor, sabes que paro por ti Yo no me miro su querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar Y ahora como dice, dale lo señor, dale lo señor Si, si, cuando va Y a ver, cantamos Como dice, a ver No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás Y ahora dice, dale lo señor, dale lo señor Si, si, como va Y ahora si, nos acompañan todos, cantamos Como dice, a ver No puedo olvidarme de ti, porque Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás Los aplausos Uy, que rico Oye Los aplausos fuerte Los seniors En vivo Oye Vamos a invitar a Rey, vengan a venir acá Rey, por favor Rey, vení Vení Ahora sí Decime Factory Sacate un celular, por favor Vamos a hacer una cosa Muy buenas noches Queremos mandar un saludito también a todas las morenadas presentes esta noche A los amigos también de la morenada Gran Poder que están presentes ahí A la morenada 5 de agosto también Ahí está Los terribles Cuyagua también, ¿dónde están presentes? Los terribles Cuyagua Y a mis amigos de la sociedad, José Salud, salud Para los amigos que están presentes acá para los guías 20-24 con mucho cariño Mis brothers que siempre nos hacen la bande Cómo suena esa matraca, eh Factory, Factory Para nuestros amigos de Rómulo Produ... Oye Romeo Producciones Romeo Producciones también Para nuestra amiga Karen y Darío Vamos a regalar unas gorritas Para toda la gente Sí, sí Pero nos acompañan, ¿sí? Pero ahora sí Yo voy a tirar uno Ahora, ahora, cortame la base Cortame la base Cortame la base Cortame la base Sí, sí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, Rey, por favor Tú vas a botar la gorra a la gente más alegre A ver... A ver, todo el mundo saquen sus celulares arriba A ver, sus celulares Todo el mundo saquen... ¿Estamos metiendo en vivo? El que no saca sus celulares es un casado gobernado de cornudo A ver, vamos a sacar todos los celulares Sacamos los celulares Y a ver, la gente Todo el mundo, a ver la gente de acá ¿Dónde están los celulares? Vamos a prenderlos poquitos A ver... Más, más ¿Dónde están los poquitos? Esta es una fiesta, loco La de los celulares Apagamos las luces Apagamos las luces Fénix Apagamos las luces Prende las luces, chicas Vamos a ver los solteros A ver... La gente más alegre A ver, las manos arriba Vamos a hacer una cosa Todo el mundo Todo el mundo Y que no levanten la mano Ahora sí, mandame, por favor Se va La gorrita de los señores Para la gente más alegre Y las manos arriba Quiero ver Y las manos arriba Quiero ver De aquí Para allá De aquí Para allá Se despide A mí no ve nadie A mí no ve nadie A mí no ve nadie Porque no soy de nadie A mí no ve nadie A mí no ve nadie A mí no ve nadie Porque no soy de nadie Sonidos cabezes Escucha Para ti, mi amor Estoy Los señores Fuevanse Fuevanse Y mi corazón herido Nunca más sufrirá Por ti, traicionera Porque ahora Soy de los señores Y como dicen Mi corazón Herido de amor Que sana mi amor Que sana mi amor Escucha sus latidos Que calma el dolor Por Dios Mi corazón Herido Herido de amor Que tiene tu voz Que tiene tu voz No tiene amor No tiene amor Fingido Tú sabes que no Que no Y cantamos Como dicen Cuando regresarás Cuando te acordarás Y cuando Y cuando Volverás A curar Su dolor Y ahora Fuevanse Fuevanse Perdón los amigos Muchas gracias Por la admiración Aguante para ti Dicen Canta 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 Fartory Desde la sala Para nuestro amigo Fartory ¿Cómo dice? Es el amor Encontrar el cariño Soñado Vi correr Vi correr Olvidándote este pasado Por querer Por querer Tu recuerdo Lo llevo conmigo Por amor Por amor Tu cariño Está unido al río ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Cómo dice? Que no quiere una ilusión En esta nueva vida Sí, sí Que no sufre por amor El que tanto olvida Esa va a ser vivir Como un bebé Se enamorados Que pudiera ¡Eh! ¡Fuevanse! 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 Así mi amor Y ahora ¿Cómo dice? ¿Dónde está Tu cerveza? Cerveza ¿Dónde? ¿Dónde está Tu cerveza? ¿Dónde? Encontrar el cariño Sí Y ahora Todas las manos arriba Prometí Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Prometí ¿Dónde está Arriba? Las manos arriba Dice Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Yo por más lo quiero Soy casado Y tomate Sos casada Y tomate todo ¿Qué? Prometí Prometí No enamorarme nunca más Oye mi amor ¡Ey! ¡Uy! Y ahora En tu corazón ¡Uy! 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 Sabores Un poquito La animación Por favor Dice ¡Levanten las manos! ¡Levantense! ¡Levanten las manos! ¡Levantense! Y ahora Quiero que tu cerveza Con las manos arriba Dice ¡Oye! ¿Dónde está Tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está Tu cerveza? ¿Dónde? Oye Seco por la fronza Más aleve Dice ¿Cómo dice A ver Prometí No enamorarme Nunca más Pero hoy Me he vuelto a caer ¡Ah sí! ¡No, no! El amor Que se cruzó En mi camino No sé más Que hacerme sufrir Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor Y me enamoré Prometí No enamorarme Nunca más ¡De esa basura! Y ahora Estoy sufriendo Por su amor Por esa basura Por esa mentirosa Por esa traidora Como dice Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Una vueltecita Una vueltecita La soltera Levanten las manos Levanten las manos Para arriba Levanten las manos Para arriba Así Y me enamoré Y me enamoré La cerveza Por fin Por su amor Me enamoré Estoy sufriendo Por su amor Por su amor Por su amor Y las cerveza Y las cervezas Arriba Sí 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 Jueves Jueves Así Y ahora Muchas gracias por todo Nos vamos despidiendo Dice Cerveza ¿Por qué me engañaste Con uno y otro? Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo Días y noches Solo pienso en ti Tomando cerveza Yo te olvidaré Tengo que cerveza Cervecita Tráigame En las cantinas Quiero tomar En las cantinas Me entregaré Cerveza Cervecita Tráigame En las cantinas Quiero tomar En las cantinas Me entregaré ¡Eh! Para los amigos De Como Loco Muchas gracias Para los chicos Cerveza Quiero tomar Para olvidar Para olvidar Esa traicionera Esa cerveza La rubia Que me gusta La paseca Para las chicas solteras ¿Dónde están? Yo 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 Y ahora Si la soltera Sabe como se la dice Muévete Muévete Así Para ti Para ti mi amor Para las chicas ¿Por qué me engañaste? Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo Días y noches Días y noches Solo pienso en ti Tomando cerveza Yo te olvidaré Cerveza Cervecita Cervecita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y las palmas arriba quiero ver Y las manos arriba quiero ver Muchas gracias gente La paz va a la vida Producciones Para ti mi amor Y te lo hace Salud a esa Cerveza Cervecita Quiero tomar Cervecita Tráiganme En las cantinas Quiero tomar En las cantinas Me entregaré Cervecita Quiero tomar Cervecita Tráiganme En las cantinas Quiero tomar En las cantinas Me entregaré Chau, chau, chau Chau mi amor